¿Qué? ¿En inglés la quiero oiga? ¡Como quiera! Ok, ya dijo. En inglés de allá de la Mariamatus, no le hace. En inglés de allá, de mi tierra. Ahí está, pues cómo no. Viejo, vamos a echarle primero que nada. Vamos a echarle primero que nada. Lo feo de Capomo, viejo. Lo feo de Capomo. No, vamos pa' la Faja, dijo el otro. Ok, ahí está, pues. Saludate, pues, amigo. Por acá, por acá, pues, amigo. Lloreme. Ay, lloreme. No le voy a decir que soy Rivera, porque luego, bueno. Ahí está, pues. Lloreme Rivera, pues, así, así de siempre y sencillo. Primero por parte del otro y luego por parte de mi papá, pues, el lindo. Ahí está, pues. Chévereme. Y veamos esto, pues. Se llama Flor de Capomo, ni veamos, qué gusto. ¡Valea! Ahí está, pues. Está todo durando, bueno. A este recono. A este recono. A este recono. Un del estante que te vamos a ver, perdón. ¡Valea! ¡Un saludo pa' la bala de grilleros! ¡Muchos choles! No hay. No es bueno. No es bueno. ¡Valea! La gente de... ¡Valea! La gente de Orbe y Revenida... Se llama en todo. ¡Valea! 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 y y y y y y y Si va a ser aruán, si va a ser namorado, a la canecuí, va a ser amar Yo como a tu y lixie, a la ponen y se va a ser, a la canecuí, a la canecuí, a la canecuí Cante emotivo pa' monta Ven a hacerlo a monta Pa' quinto malacan Estás maliciado a ne ¡Ey, viejo! ¡Sanera! ¡Vamos a ver, gente bailadora! ¡Vamos a ver, viejo! ¡Vamos a ver, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, viejo! ¡Vine a quinto licilino a tener una cosciana ¡Vamos a ver, viejo! ¡Vine a quinto licilino a tener una cosciana a Caníba en la Mar Mucho chocores que los vayas Yo como a Chibichie Tu ambo niyete Sa panco tiene oyecha no es algo el greco Uuuuuh Ahhh Ya tenemos tío Tu amitame en hace mon bachelor paquitos malaca y tan malicérrano ahora se la vamos a voltear para que vea que no le dijimos nada malo grilloñita hermosa y estabas creciendo como los campones que se encuentran en la flor con mi chiquilita te ando vacilando te ando enamorando comprando el perro mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ríe un vacío para mí con mi chiquilita pica no mirarme ponte muy contenta porque estoy aquí y 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